Lo que hoy les voy a compartir, será uno de los casos más extraños y perturbadores, que ha sucedido con una gachatuber, la cual se hace llamar Kirax la más divina, una gachatuber que se cuenta, que todo aquel que llegue a ver sus videos, podrías tener pesadillas y hasta se ha dicho, que su canal está maldito, y por ese motivo muchas personas comentan cosas como estas, así que quédate en el video de hoy, para que te enteres, todo sobre esta extraña gachatuber, ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y compartan el video con todos los que puedas, si saben cuanto es, 2x12, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video y comenta la respuesta en los comentarios de este video, les daré corazones a todos los que comenten en el video de hoy, y dejen sus likes, así que comencemos. Realmente los gachatubers, cada día que pasa, van sorprendiendo más y más, primero que nada, voy a explicarles que es un gachatuber, ya que quizás alguna persona sea nueva en el canal y no sepa que es eso, y es que un gachatuber, son personas que usan una aplicación llamada gachalife o gachaclub, para poder crear videos en internet, y muchos de esos gachatubers se ven así, con personajes animados, los cuales parecen ser personajes muy agradables, pero muchas veces sucede, que muchos de esos gachatubers, esconden algo, o hacen cosas un tanto perturbadoras en sus videos, y en el video de hoy, vas a conocer a una gachatuber llamada Kirax la más divina, la cual ha estado haciendo cosas muy extrañas en su canal de youtube, y lo más perturbador es lo que se cuenta sobre sus videos, y más aún porque como lo dije en el principio de este video, muchas personas al visitar su canal y ver sus videos, por alguna extraña razón, comentan este tipo de comentarios, en los cuales puedes notar, que casi todos repiten la misma frase, Pero bueno gente, el caso de Kirax, la más divina, comenzó el 16 de agosto de este año, y es que esta gachatuber publicó en esa fecha, su primer video, que ahora mismo te voy a mostrar, Lo que acaban de ver, es el primer video que publicó esta gachatuber en su canal, a simple vista uno podría pensar, que Kirax, la más divina, es otra gachatuber del montón, que es súper tóxica, y que solo busca ofender, a todas las personas de internet, para así lograr, que todos hablen sobre ella, y que se convierta, digamos, en una clase de gachatuber más odiada, de todo internet, pero Kirax, en verdad, no buscaba eso exactamente, y esto lo digo, porque los siguientes videos que publicó en su canal, fueron muy extraños, te voy a mostrar su siguiente video, para que puedas ver, cuál fue su último video normal, y luego, ya podremos ver los videos perturbadores, de los cuales, se cuenta, que pueden provocar pesadillas, y por qué tanta gente, comenta este tipo de comentarios, pronto lo vas a entender, solamente miren con atención, su siguiente video. Hola feos, pobres, brutos, tontos, les quería avisar, que YouTube me borró la crítica, hacia la gritona y chillona, pero fue porque YouTube no sabe soportar nada, así que vengo con otra crítica, esta vez al mongolico amarillo jaja, primero le copia las miniaturas y robaba a unos youtubers, segundo su contenido es muy seta 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 y aburrido, tercero lo estaban acusando de, y cuarto según ellos su contenido es para niños, pero la verdad a veces decía groserías, bueno hasta acá la crítica, adiós feos tontos caras de sapo. Con ese video que publicó Kirax, la más divina, en su canal, uno podría pensar, que esta gachatuber quería intentar entrar en el mundo, de las críticas, y poder crear videos, criticando a diferentes creadores de contenido, de YouTube, pero eso no sucedió, ya que ese video que acabas de ver, fue el último video de Kirax, ya que aquel video lo publicó el 19 de agosto, y luego pasaron días, y Kirax, ya no publicaba ningún video nuevo, hasta que llegó, el 6 de septiembre, y cuando llegó esa fecha, Kirax, publicó un nuevo video en su canal, y aquí es donde todo se puso extraño, y perturbador, lo siguiente que te voy a mostrar, es un video completamente extraño, que publicó Kirax, solamente, miren, con mucha atención. A partir de ahí, el canal de Kirax la más divina, cambió por completo, ya que su canal que antes llevaba esta foto de perfil, del personaje de Kirax, fue eliminada, y agregaron esta nueva imagen, la cual en verdad al verla, te quedas pensando, que acaba de suceder con el canal de Kirax, y si quizás se hacen la gran pregunta, de que significan las letras que aparecieron en ese video, que Kirax publicó en su canal, pues ahora te lo voy a mostrar, lo que ahora ves, es lo que dice en el video de Kirax, ya que un suscriptor del canal, logró traducir aquel texto, muchas gracias, amigo o un cualquiera se tació, por traducirnos el texto, pero como pueden leer en la imagen, dice, si me ves, déjame probarlo, y luego aparece un texto en otro idioma, creo, y otra vez, otro extraño texto, y debajo dice, está claro, que el viento es fuerte, luego unas letras, y al final, dice, adiós, luego dice nuestro vuelo, bombardeo, y luego otras cosas, un tanto extrañas, sinceramente con esto, ya traducido, y aún así, no podemos entender, qué quiere decirnos Kirax, o por qué, publicar un video con esos textos, tan extraños, en su canal, si alguna persona de ustedes, logra descifrar, lo que dice aquí, lo pueden comentar, debajo del video, y así podremos saber la verdad, tras este extraño video, que publicó Kirax, en su canal, ahora, les voy a mostrar otro video más, ya que esto, aún no termina, porque Kirax, luego de haber publicado ese video extraño, desapareció por tres días, de su canal, pero el día 9 de septiembre, Kirax, otra vez, publicó otro video más, el cual, es aún más extraño, que el primer video que te he mostrado, así que, ahora mismo, se los voy a mostrar, ese fue el último video de Kirax, que publicó en su canal, luego de esa fecha, Kirax hasta el momento, que publicó este video en YouTube, no ha publicado ningún nuevo video, no se sabe que sucedió con ella, o donde podría estar, leí comentarios por ahí, que Kirax, le pudo suceder algo extraño, por lo cual decidió publicar todo eso en su canal, y también aclaro, que las personas que comentan este tipo de comentarios en sus videos, o también en videos donde hablen sobre el caso de Kirax, diciendo que Dios los proteja, lo hacen para que no tengan pesadillas, con las imágenes del video que te acabo de mostrar, y aparte, porque algunas personas aseguran, que Kirax, estaría maldita, algo que yo no afirmo, pero es lo que he leído en varios comentarios de YouTube, ustedes pueden buscar el canal de Kirax, y ver sus videos y sus publicaciones, si este video supera los 4 mil likes, y las 30 mil vistas, estaré creando la segunda parte de esta gachazober tan extraña, y te explicaré toda la verdad sobre Kirax la más divina, ya que aún faltan muchas cosas que contar y mostrar, pero se me acabo el tiempo, todos dejen sus likes, comenten que opinan de todo esto, y compartan el video, también suscribanse al canal, y activen esa campanita, para que así te llegue la segunda parte de este caso tan perturbador, ahora te dejo 4 videos muy buenos, que tienes que ver, así que escoge el video que tú quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!